Un día como hoy, hace 27 años, se logró la captura de Abimael Guzmán, cabecilla de la organización terrorista Sender Luminoso, que provocó el terror por más de una década en el país. A propósito de ello, en el Congreso se organizó el foro denominado Nuevas Amenazas del Terrorismo para la Democracia, que contó con la presencia del presidente del Parlamento, Pedro Olaechea. La gente que optó por el terrorismo decidió que tenían ellos el poder y la obligación de matar a todo aquel que pensara distinto que ellos. Recordó que los terroristas, para resolver los problemas, se sintieron con la autoridad moral de matar a todos que no pensaban como ellos. Que alguien se empodere lo suficiente para decir, yo te puedo matar a ti. ¿Es lógico eso? ¿Es razonable? Esa es la locura que se vivió. ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántas familias llorando por hijos, padres, mujeres? Las atrocidades que hicieron con un pueblo peruano. Pedro Olaechea lamentó que se hayan cometido injusticias con quienes arriesgaron sus vidas para luchar contra el terrorismo. Y las leyes o los tribunales se hicieron los locos. Por eso hay tanta injusticia con nuestras fuerzas armadas policiales y aquellos que lucharon y pusieron el pecho. Hay mucho que arreglar en este país. Hay muchas injusticias. Pero matándonos los unos a los otros no van a mejorar en nada. Por su parte, la primera vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, señaló que los que fueron testigos de la barbarie terrorista están obligados a informar a sus hijos y a la nueva generación sobre lo que sucedió en el Perú. Y digo esto porque lamentablemente veo que muchos jóvenes de hoy no tienen ni idea de lo que significó el grupo terrorista Sendero Luminoso o el MRTA. Por eso decía que mi persona, a pesar de los 17 años que contaba el día de la captura del terrorista Abimael Guzmán Reynoso, me di cuenta de esa importancia porque sí viví en esa época. También estuvo presente Marcos Ibaseta, expresidente de la sala antiterrorista. Si vamos a recordar lo que ocurrió con la caída de Abimael Guzmán, ya no es para quedarnos en el pasado, sino para mirar el futuro. ¿Qué nos queda de futuro? Al menos permítame esta digresión. Yo con lo que veo en este momento, simplemente digo, estamos a puerta de la destrucción del Estado. El evento, que forma parte del programa Terrorismo Nunca Más, contó con un nutrido auditorio integrado por personal de nuestras Fuerzas Armadas, delegaciones escolares y público en general. El programa Terrorismo Nunca Más, contó con 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 el programa Terrorismo Nunca Más. Gracias.